No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti En tu linda sonrisa, en tu cara de ángel En tu voz de miel que me hace vibrar En tus ojos brillantes, en tu cuerpo radiante Tienes era que imita a tocar No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti En tu risa coqueta, en tu figura esbelta En tu pelo que juega al caer En tu plática amena En tu sabio consejo Tiene paz que alivia todo el dolor No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti En tu silencio amargo En tu espera en sus besos En tu dulce regaño Tiene siempre razón En tus textos tan cortos Tienen bellas palabras Siempre, siempre, siempre me hacen duda No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Siempre, siempre, en cada momento Siempre, en cada suspiro Es tu voz la que se hace canción Siempre, en cada receta Siempre, en cada pastel Llevar la fruta que se hace a desear No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti En tu linda sonrisa En tu cara de ángel Es tu voz de miel que se hace vibrar En tus ojos brillantes En tu cuerpo radiante Tiene seda que me invita a tocar No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Gracias.